Alguien estuvo pidiendo por ti para que vinieras, esos son los buenos samaritanos. Ese es cuando tú amas a Dios, pero amas a tu prójimo y quieres hacer algo por él o por ella. Dios solamente va a actuar cuando tú le digas sí, como la Virgen María le dijo al ángel, sí. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle sí a Jesús? Te invito a que pases aquí al frente y vamos a hacer una oración breve, pero constante. Y pedimos a todo el ministerio de oración. Abre tu corazón ahí, el Señor te llama a que le entregues tu ser, tu vida. Este momento es el Señor que te ha traído. No para vivir una emoción, no para fantasear, no es fanatismo. Abramos el corazón humildemente para que Jesús entre y tome tu corazón. Yo pueda, donde yo pueda, donde yo pueda.